Buenas tardes, Ruperto. ¿Qué coño es esto que estoy tomando? Chori. Chori. ¿Qué pasó, un par? Mira. ¿Qué pasó? Se acabó la bebedeña. Yo le dije que estaba muy mal. Estoy viendo alucinaciones, Berenet. No se puede mezclar. Whisky con ron. ¿Y qué te dije yo? Ahí tiene, piti, pa, agua. Acabo, escucha, me acabo de ver en mis alucinaciones ahí. No se va a morir nunca. Bueno, ese es el lema de ella. Cachito. Cuidado, hombre. Ay, no, jodó, güey. No, mire, eh, cuidado. Cuidado, cuidado. Si acuesta tú un rato. Este es el cuarto mío. Este es el cuarto tuyo. Ten cuidado. No ligues más ron con eso que las alucinaciones. Eso lo sé yo. No.